Primero de abril. Cuánto gusto saludarte, amigo oyente. La meditación de hoy se titula El descubrimiento. Eclesiastes 11.1 nos dice, Echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días, lo hallarás. Echar nuestro pan sobre las aguas. ¿Qué significa? Según escribe F. Beth Mayer, echar nuestro pan sobre las aguas alude a la antigua práctica de arrojar el grano de arroz en los campos abiertos, antes de la llegada de la temporada de lluvias. Porque, inadvertido por un tiempo, el grano así arrojado a su debido tiempo, regresa a manos del sembrador en forma de una abundante cosecha. En la práctica esto equivale, por ejemplo, a sembrar semilla de bondad, de servicio al prójimo, de amor. Aunque por un tiempo no veamos los resultados inmediatos de nuestras acciones, hemos de confiar que algún día darán preciosos frutos. Así lo ilustra muy bien un antiguo relato que cuenta Harold Williams y que fue publicado por la revista Adventista. Es la historia de Nathaniel Lan, predicador metodista, y su esposa María. Cuenta Williams que durante la década de 1860, Nathaniel y María continuamente recibían ejemplares de la Review and Herald, pero María las usaba para encender el horno de la cocina. Sin embargo, un día María se le ocurrió leer una de las páginas antes de encender el horno. Lo que leyó la impresionó tanto que esa misma mañana le prometió a Dios que guardaría el sábado. Así lo hizo secretamente durante tres semanas. Pasaron los días hasta que una mañana Nathaniel encontró en la calle un pedazo de papel. Era parte del artículo de la revista Review and Herald, en el que había textos bíblicos alusivos al día de reposo. Al llegar a su casa, Nathaniel buscó en su Biblia esas referencias y después de mucho estudio, también decidió guardar el sábado. Luego fue a la cocina donde estaba María para hablarle de su descubrimiento. María, tengo algo importante que decirte, pero prométeme que no te vas a reír. Nathaniel le habló de su hallazgo y de su decisión de guardar el sábado. Entonces María comenzó a reírse a carcajadas. Entonces Nathaniel le preguntó a María por qué se reía. Mi querido Nat, dijo María cariñosamente, ¿no te has dado cuenta de lo que ha ocurrido aquí las últimas tres semanas? Yo también leía acerca del sábado y he estado guardándolo secretamente porque tenía miedo de decírtelo. Dice el relato que Nathaniel llegó a ser pastor ordenado de la iglesia adventista del séptimo día y que por su ministerio centenares de almas llegaron a aceptar a Cristo como su salvador personal. Nunca imaginó quién les envió la revista misionera porque la semilla sembrada durante años produciría tan abundante cosecha. Las cosas que hace Dios, Señor, hoy me propongo echar mi pan sobre las aguas, oro para que, con tu bendición, el resultado sea una abundante cosecha. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y pueda sintonizar mañana una nueva meditación. Gracias. 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 Gracias.